Hola, soy Abderrahman Sabir. Tengo 14 años. Voy a hablar de mis viernes. Cuando me despierto en las mañanas son las 8 y media. Por lo general tomo el desayuno con mis padres. Tomo una ducha y me lavo los dientes. Luego hago todas mis tareas. Luego voy a la mezquita a rezar la oración del viernes. Regreso a casa, preparo mis cosas y luego voy a entrenar baloncesto. Dos mil años más tarde. Y veces los viernes salgo con mis amigos. O me quedo en casa para ver una película en familia. Si salgo con mis amigos a ver una película en el cine. Normalmente vamos al cine en patineta. Vuelvo a casa a las 11 en punto. Me quedo un poco con mi familia. Me separo los dientes y luego me acuesto a las 12 de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!